Las terceras olimpiadas del Caribe iberoamericanas congregaron a estos talentos deportivos en ocho disciplinas deportivas. Una verdadera fiesta del deporte vivieron los más de 726 niños que lucharon por obtener sus medallas de campeones. Un gol, una marca lograda. O la consagración con una medalla. Detrás de cada logro obtenido hubo sacrificio y disciplina. Los 726 deportistas que asumieron las terceras olimpiadas Iberoamérica del Caribe en el Cesar dieron todo de sí para lograr el objetivo. Sin embargo, aquí todos fueron ganadores. En patinaje se entregaron al máximo, igual que en ciclismo y atletismo. En fútbol ganó México, el país invitado. En bolos y tenis, el Cesar fue gran protagonista. Baloncesto y gimnasia también entregó grandes emociones. La delegación de Bolívar brilló por el nivel de sus deportistas. Cundinamarca y La Guajira evidenciaron grandes cualidades. En general, todas las delegaciones cumplieron y se entregaron como una verdadera familia, consagrando el Cesar como el departamento de la inclusión en el territorio nacional. ¡Gracias!